La ciudad de Montería tendrá en esta nueva fase de aislamiento selectivo, que inició este martes 1 de septiembre, toque de queda de lunes a domingo en el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana. Así lo decretó la Administración Municipal luego de ser aprobado el lineamiento por parte del Ministerio del Interior. Entre las medidas, el alcalde Carlos Ordosgoitia confirmó que no habrá ley seca, pero se mantiene la restricción al consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos. Esta nueva fase en la que entra el país de aislamiento selectivo implica mayor compromiso y responsabilidad individual. El uso del tapabocas es obligatorio, así como el distanciamiento físico, lavado de manos o desinfección con geles o alcohol. Salir solo si es necesario, dijo el mandatario.